Y esto va para ti cariñito Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No sé quién te besaba Me alejaré Paznos porque no te quiera Si te di mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname Porque como hombre yo te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Porque te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Ay amor, 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 Rita Y me alejaré Con Santa Lucía Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien te besaba No soy quien te besaba No soy quien te besaba No me alejaré Felicidad Felicidad Tú sabes bien Y de quererte yo jamás me cansaré Pero la vida que te mereces No puedo dártela y mejor me alejaré Tienes sabor Tienes sabor Santa Lucía Cumbia, cumbia, cumbia Todo el mundo casita Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura 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 Pura hueva, pura hueva Ese ronquito de Alonso, oye nomás Amigos de Hidalgo, San Luis Potosí, Guadalajara, Jalisco Puebla, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas Amigos de Estados Unidos, la Unión Americana Amigos de Estados Unidos, la Unión Americana